Trae tu culo, peludo. Perdone la intrusión, Su Majestad, y el malentendido con sus guardias. Por favor, vengo en paz. Solo necesito un momento de su tiempo. Soy Lord Orchon de Erlenwald. He venido a reclamar la mano de su hija en matrimonio. ¿Un caballero sin renombre de una aldea perdida se atreve a entrar a mi corte sin revelar la cara? Me disculpo, Majestad. Un juramento de caballero me prohíbe revelar la cara hasta que suene la doceava campanada. Al carajo con eso. Gracias. 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 Gracias.